Importantes visitas fueron las que recibieron los usuarios y personal que elabora día a día en posta de UME durante esta jornada. Se trató de la presencia de voluntarios de la Fundación Desafío Levantemos Chile, representado por Boris Tisnado, fundación que se dedica a trabajar en distintas áreas, tales como educación, cultura, deporte, emprendimiento, emergencia y salud. Y fue justamente de esta última área que se concretó la presencia de siete integrantes de la Fundación de Voluntarios Viajeros, entre ellos el fundador de dicha fundación, que tiene la especialidad de médico general especialista en salud familiar, que procedió a atender a los pacientes que lo requerían. A él se sumó también un pediatra que tuvo la misión de revisar y auscultar a los pequeños pacientes que llegaron junto a sus mamitas. En la instancia a su vez otro grupo de voluntarias hizo entrega de lentes para lectura y lentes para el sol. También de esta delegación se encontraban presentes alumnos de las carreras de medicina y enfermería, todos quienes viajaron con el propósito de conocer la realidad de las comunidades mapuches, sus necesidades y problemas que les afectan. Así, durante una semana estuvieron acá realizando un arduo trabajo en conjunto con la Dideco y el encargado de emergencia, para luego confeccionar un informe que les permita conseguir la ayuda que se requiere para poder solventar cada una de las necesidades planteadas. Mire, para mí sí, es una cosa muy importante, ¿no es cierto?, porque la verdad es que las cosas, nosotros vivimos en una zona que es bastante lluvioso, hay muchos problemas. Agradecerles que ellos andan haciendo una buena gestión para la gente que lo necesita. Los pudimos saludar, ¿no es cierto?, me hicieron algunas consultas, yo les expliqué de mi enfermedad que tenía, ¿cuál era?, les dije que era el fondo de ojo, que yo lo tenía malo, porque me hicieron láser en temucos en tres años, yo tuve que comprarme por mis propios medios también mis lentes que tenía y que actualmente no me sirven, y ellas me dijeron que iban a hacer lo posible y cuando viniera, viniera un astromólogo que pudiera, ¿no es cierto?, yo conversar con ellos de la enfermedad que yo tengo. ¿De alguna manera le sirvió esta, digamos, esta visita? Sí, pues de todas maneras me sirvió porque ahora ya por lo menos puedo ver un poco más, ya voy a poder hacer mis cosas y no perderlas porque en mi casa tengo que andar atentones, así que, ¿a dónde las dejo? Muy agradecido, sobre mí, por mi parte, estoy muy agradecido de ellos, y ojalá que no se pierdan. Que sean más recurrentes. Claro, más recurrentes, una vez al año ni siquiera porque así a uno le van cambiando un poco los medios, o sea, en otras tecnologías de salud. Mira, en este momento la visita es tan importante por razones que al instante se están entregando atención de dos tipos de atención en especialidades, en medicina general, de pediatra y oftalmología, de la cual se le agradece grandemente porque es la parte más necesaria, sobre todo en oftalmología. Y necesitaríamos conversar con ellos, hacer un programa de aquí a enero, poder tener nuevamente esta visita y poder concentrar mucho más gente de lo que hay, a pesar que hay una buena asistencia. Y eso me da orgullo de que hay mucha asistencia, sobre todo en oftalmología y pediatría. Los próximos pasos son los siguientes. Primero, ellos vinieron acá, estuvieron una semana con ustedes, compartieron con las comunidades, con los líderes de las comunidades, compartieron con la encargada de la Dideco, Vanessa, con Don Juan, que es el encargado de emergencia de la comuna y con el encargado también de la distribución del agua potable. Y a partir de ello, ellos emitirán un informe con respecto a las realidades que han estado viendo. Y en ese sentido, nos entrega a nosotros la información, la evaluamos, vemos las sugerencias que podemos hacer y luego de eso se generarán las respuestas o las opciones de proyectos que ellos quieren presentarles a la comuna. Si la comuna las acepta o da cuenta que son viables, ellos vuelven en el mes de enero del próximo año a realizarla con más voluntarios, con más gente y con lo que necesiten realizar. Habiendo un compromiso del municipio, habiendo un compromiso de la Fundación Desafío Levante de Mochiles, habiendo un compromiso de la Fundación de Viajeros Voluntarios, para hacer todo esto en conjunto, en apoyo de la gente que lo realmente necesita. Durante esta visita a nuestra región, este grupo de profesionales también visitará las comunas de Tirúa y Galvarino.